Bueno, vamos por partes. Este vídeo es que ya ni siquiera tengo ganas de empezarlo saludando ni nada, porque es que ahora mismo me siento mal, me siento mal, coño. Es que hasta tengo ganas de llorar, de la rabia, o sea... A ver, respiremos. Es que ahora mismo siento como si Time Princess ha venido, ha agarrado mi corazoncito y lo está estrujando y me siento mal, me siento muy mal. Me siento fatal, me siento decepcionada, indignada, enfadada... No sé, es una mezcla de emociones muy rara. Y eso hace que últimamente este juego, que hasta hace poco me encantaba y no tenía ningún problema por ponerle 5 estrellas de calificación, de repente... Es que me da hasta rabia jugar. Yo no sé si a vosotros os pasa, pero yo ahora mismo es así como me siento. Como digo, vayamos por partes. El último vídeo que subí era un vídeo de resumen de los eventos que venían planificados para el mes de marzo. Además, yo los había ordenado por orden cronológico, porque bueno, entiendo que así ves mejor qué eventos vienen primero, cuáles después... Te puedes organizar mejor, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que últimamente te mandan tantos eventos de golpe que dices tú, jolín, no llego a todo. Pues bueno, pues tendré que ver a por qué conjunto quiero ir, porque a todos no llego. Entonces, a ver en qué empleo mis recursos, en esto o en esto. Bueno, yo lo hago así, a mí me funciona así, me gusta planificarme. Bueno, la cuestión es, menos mal que yo en ese vídeo ya me curé en salud y dije, atención, porque estas fechas, a pesar de que son oficiales, porque es una publicación de la cuenta oficial de Time Princess, estas fechas, ojo, que son orientativas, que pueden cambiar. De hecho, ellos también dicen eso últimamente, que las fechas son orientativas, que tal, que cual... Bueno, pues ¿qué ha pasado? Pues que efectivamente, las fechas al final han sido cambiadas. ¿Cómo? Pero atención, porque en este caso, no es que las fechas de ciertos eventos hayan sido cambiadas a último momento, porque sí... No, 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 no. Lo que ha pasado aquí ha sido bastante grave, porque una vez más, nuestro servidor, concretamente, es decir, Time Princess hispanohablante, Time Princess español, ha vuelto a meter la pata. Esto se va a poner feo. Detrás de las publicaciones, yo entiendo que hay personas, que no hay máquinas, y las personas no son perfectas. Yo tampoco soy perfecta, yo también me equivoco. El problema es que tú te puedes equivocar una vez, dos, joder, tres, como mucho, pero es que ya llega la cuarta que dices tú, joder, macho, quitad de ahí a ese incompetente y poned a otra persona en su sitio, porque es que ya, es que es muy grave. Estás malinformando a todo un servidor del juego. Eso para empezar. Segundo, si te equivocas, te honra pedir disculpas. ¿Qué ha pasado con Time Princess? Bueno, pues que se ha equivocado dando las fechas de dos eventos, concretamente de la ruleta mágica y del evento de los deseos. Os voy a poner en pantalla capturas que he hecho de las diferentes redes sociales del juego. Ahí podéis ver que en diferentes servidores, como por ejemplo el servidor inglés, el servidor chino, el servidor francés... Vale, diferentes servidores, os fijáis que cuando hicieron la publicación, que fue el mismo día que la hizo nuestro servidor, pusieron la fecha correctamente. Es decir, la ruleta, con dos conjuntos que son Mayela Sangrienta y Canción Verde, abarcaba del día 11 al día 20 de marzo. Y el evento de los deseos, donde se consigue el conjunto de área del océano, que es el de la medusita, igual, abarcaba del 11 al 20 de marzo. ¿Qué ha pasado con nuestro servidor? Bueno, pues alguien se habrá equivocado y ha puesto que el evento duraba del 1 al 20 de marzo. Problema, a ver, todos nos esperábamos levantarnos hoy y tener esos eventos en el juego. Y claro, cuando no han aparecido, coño, ¿qué ha pasado aquí? Pues lo que ha pasado es que Time Princess se ha equivocado. Pero el problema no es que se haya equivocado, porque aquí, vamos a decir algo bueno, entre comillas, de Time Princess servidor español, los portugueses también se equivocaron, ¿vale? Os pongo ahí la captura. Los portugueses también dijeron que el evento de la ruleta y el evento de los deseos duraba del 1 al 20 de marzo. Es decir, no han sido los únicos que se han equivocado, los de nuestro server también se equivocaron los portugueses. Ahora, si yo ya me estaba quejando, y muchos nos estábamos quejando porque en 20 días, del 1 al 20 de marzo, te metían dos conjuntos en la ruleta y encima, al mismo tiempo, en esa misma fecha, el evento de los deseos, ya nos parecía súper difícil conseguir esos tres conjuntos. Imagínate si en lugar de 20 días te están diciendo que tienes menos, porque tienes 8 o 9 días. O sea, han quitado una semana de golpe y tienes que conseguir esos tres conjuntos en esos 8 o 9 días. Pero, pero vosotros que fumáis. Bueno, 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 aquí ya estamos en el next level. ¿En serio? O sea, me siento muy indignada con esto. Aparte, bueno, ya era raro, a mí es que ya me parecía muy raro, y el caso es que me di cuenta después de subir el vídeo, que pusiesen una ruleta cuando todavía no había terminado la actual, porque la actual todavía no ha terminado, entonces era muy raro que justo hoy sacasen otra ruleta más con dos conjuntos, porque era imposible, o sea, dos ruletas a la vez, no. Bueno, yo creo que nos merecemos una recompensa, pero una recompensa que sea solo para nuestro servidor, en plan de, hemos metido la pata, perdón, hemos dado las fechas erróneamente, aquí tenéis una recompensa o algo, ¿vale? Yo qué sé, es que me da igual la recompensa, aunque sea un puñetero ticket de Jerry dorado, o aunque sea, nada, 10 de estamina, es que me da igual, es simplemente el hecho de decir, me he equivocado, perdón, me disculpo, yo quiero eso por parte de Time Princess, y no lo estoy viendo. Además, si recordáis, en los últimos eventos que ha habido, ojo, porque es que no es la primera vez que meten la pata, porque si recordáis la época de las pasarelas, la gala de la princesa y tal, ahí también la metieron la pata, que dio gusto, pero bueno, en los últimos eventos que hemos tenido, el bazar de gangas se nos explicó mal en el directo, se dijo varias veces que era gratis y no lo era, y cuando se le fue a reclamar, porque creo que hubo gente que se quejó en el Discord y tal, la chica que hizo el directo decía, no, no, no se dijo eso, os lo estáis inventando, no, no, no se dijo eso, hasta que supongo que se lo enseñarían, porque es que el directo está ahí para verlo, y no lo dijo una vez, sino varias, que eso era completamente gratis, hasta que al final, pues evidentemente no tuvo más remedio que decir, oh, pues sí, sí, es verdad, es verdad que lo dije, perdonad, vale, perdonamos, pero, ¿y dónde está la recompensa? ¿Por qué te has equivocado? Porque no es la primera vez que metes la pata, cuidado, en el siguiente evento de carnaval, igual, volvió a explicar mal la dinámica, porque dijo que había que abrir todas las cajas de todas las secciones, para pasar a la siguiente, y eso no era así, porque las secciones se desbloqueaban solitas, al pasar X días, con lo cual, gente que gastó las monedas, en abrir cajas de la primera sección, pensando que tenía que abrirlas todas, para pasar a la siguiente, pues no, porque podrías ir directamente a la sección, que tú quisieras, sin necesidad de abrir las cajas de la anterior, por esto creo que ni siquiera se ha disculpado, entonces, no sé, creo que es grave, creo que es grave que cometan este tipo de fallos, y que no se disculpen adecuadamente, o que lo hagan tarde, o que lo hagan cuando ya ven, que es imposible seguir negándolo, porque al principio te lo niegan, sabes, al principio te dicen, no, no, yo no dije eso, sí, sí que lo dijiste, y aquí tienes las pruebas, bueno, seguimos con las quejas, porque en este caso, otra queja que yo quiero hacer, es, mirad, yo llevo jugando, desde finales de noviembre de 2020, el primer vídeo a este canal, lo subí en diciembre de 2020, en todo este tiempo, hemos tenido, varios eventos de fuegos artificiales, este evento, siempre, 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 desde su inicio, era gratis, ¿qué quiere decir gratis? bueno, definición de diccionario, sin ningún tipo de coste, no había que gastar dinero en este evento, tú tenías que cumplir una serie de misión, y automáticamente el juego, te iba dando recompensas, si conseguías completar, todas las misiones del panel, desbloqueabas la imagen de fondo, y aparte la cajita de arriba, que es donde está la recompensa final, digamos, pero como digo, completamente gratis, no sé qué pasará, cuando se desbloquee la sección 2, y la sección 3 de este evento, pero de lo que nos hemos dado cuenta hoy, en la primera sección, es que hay misiones que han cambiado, yo no sé si esto lo han hecho, porque había misiones de subir reliquias, y misiones de subir laboratorio, y bueno, estaba el problema de que había gente que, tenía la duda de, si subo mi laboratorio al máximo, ya no lo puedo subir más, ¿qué pasa con esa misión? ¿no voy a poder completarla? ¿o me vas a dar la recompensa automáticamente? quizá han quitado, esas misiones, y han decidido poner estas en su lugar, pero es que atención, agarraos a la silla, con las misiones que han puesto en su lugar, una de ellas, es conseguir 1500 de contribución, en la hermandad, punto número 1, no todos los jugadores, de Time Princess, están en una hermandad, no es obligatorio, estar en una hermandad, hay gente que prefiere jugar, sin estar en la hermandad, ¿qué hace esa gente? porque le estás obligando, a meterse en una hermandad, para cumplir esta misión, eso ya para empezar, 1500 de contribución, para una hermandad, que tenga árbol, es muy fácil de hacer, porque simplemente, el árbol, llenándolo al máximo, ya te da 4000 de contribución, pero ¿qué pasa, con las hermandades, que no tenemos árbol, porque hemos ya completado, todo el árbol, ¿cómo consigues 1500 de contribución? porque 1000, aún es posible, pero 1500, es imposible, o muy difícil, comprando las fuentes de monedas, que son las baratas, por así decirlo, o sea, sin gasto de diamantes, son 6 fuentes, te dan 100 de contribución, cada fuente son, 600 contribuciones, que sacas de las fuentes, cumpliendo los deseos, que son un máximo de 30, haces una media, de entre 300, vamos a poner 400, 300, 400, ¿vale? dependiendo del material, que te pidan tus compañeros, pues, ya sumarías 1000 contribuciones, tranquilamente, y luego te quedarían, las contribuciones, que saques de las misiones, pero claro, ponte tú, sin árbol, a hacer una misión, morada, o una misión, naranja, bueno, naranja amarilla, que son las que más contribución, te dan, ponte tú a hacerla, o sea, y luego el gasto, que supone, imagínate que haces, la que te pide gasto de energía, la amarilla o naranja, creo que te piden 1200 de gasto de energía, para poder conseguir, el máximo de contribuciones, o sea, lo que quiero decir con esto, es que para poder conseguir, esas 1500 contribuciones, tienes que comprar, las fuentes de monedas, tienes que cumplir, los deseos de tus compañeros, a ser posible, los 30, y aparte, tienes que intentar, hacer misiones, que no sean de las facilitas, porque si son de las facilitas, ya te digo yo, que no llegas, tienen que ser intermedias, o a ser posible, alguna difícil, y si no, te obliga, si no quieres hacer las misiones, a comprar fuentes con diamantes, esta misión nueva, que han puesto, en los fuegos artificiales, sinceramente, creo que deberían de bajarla, o directamente quitarla, porque como os digo, no es obligatorio, estar en una hermandad, y hay gente que no lo está, no quiere estarlo, y el juego le está obligando a estar, en una hermandad, para cumplir esta misión, otra misión, que ha aparecido, que es nueva, es, la de, hacer, una compra, en el juego, hola, alguien puede explicarme, que coño es esto, yo no sé, yo no sé, es que, estoy sin palabras, te lo juro, o sea, con la funa, que tienen encima, ahora mismo, los de Time Princess, con el boicot, que se está haciendo, y vienen, y hacen esto, quiero pensar, que ya lo tenían planeado, de antes, y que no lo han planeado, a última hora, porque es que, si no, vamos, es que me imagino, a los de Time Princess, que idean estas cosas, y que piensan, que misiones poner aquí, y todo, diciendo, sujetame el cubata, que ahí voy, nos están funando, porque se están quejando, de que hay que hacer mucho gasto, en el juego, pues toma, toma, ahí te meto una misión más, donde tienes que hacer más gasto, porque es que de verdad, parece que nos están retando, parece que se están riendo, en nuestra puta cara, es que esto ya es escandalosísimo, o sea, esto es oscuro, esto, esto da miedo, a ver, si tú lo ves desde el punto de vista, positivo, por así decirlo, vale, yo siempre intento buscar, el punto de vista positivo, a las cosas, si tú lo ves desde el punto de vista, positivo, vale, realmente, ahora mismo, pues hay, en el centro de eventos, donde está la, la barra lateral, están ahí los especiales, digamos que han vuelto a activarlos, están reseteados, y puedes comprar, en mi caso, por apenas 49 céntimos, vamos a redondear a 50 céntimos, pues un paquetito, que te da una serie de recompensas, que dices tú, bueno, 50 céntimos, a ver, no es mucho, 50 céntimos no es nada, como digo, en mi país, por 50 céntimos no te compras un café, pero es que no es eso, vale, ya no es la cantidad que tengas, o no tengas que gastar, que sí, que 50 céntimos no es nada, y tal, pero, ¿qué necesidad tengo yo, de gastarme, aunque solo sea, 50 miseros céntimos, para completar, esta misión, cuando antes este evento, era completamente gratis, o sea, eso es lo que me molesta, vale, y que en mi caso, a lo mejor, 50 céntimos no es nada, pero el problema es, la conversión de las monedas, y a lo mejor, en otro país, esa cantidad, sí que supone ya un gasto, entonces, Time Princess, te estás pasando, te estás pasando, tres pueblos, continuando con las quejas, vamos ahora, con el evento de login, que ya hemos visto, que de los 10 conjuntos nuevos, que tenemos en los eventos de marzo, el único gratis, por así decirlo, porque simplemente, por lo que arte, te dan cositas, es este, bueno, como ya os he comentado, las personas, que ya tenemos este conjunto, evidentemente, al reclamar las plantillas, no nos dan la plantilla, sino que nos dan, a cambio, monedas, ¿sabéis cuántas monedas nos dan? Bueno, creo que no dan la misma cantidad de monedas, por todas las plantillas, no me acuerdo ahora mismo, pero bueno, por la primera plantilla, que es la de la peluca, como podéis ver, me dan 225 monedas, si tú lo ves desde el punto de vista positivo, porque como digo, vamos a buscar el punto bueno a las cosas, peor sería que no te diesen nada, quiero decir, que como ya tienes la plantilla, que no te diesen nada, te están dando 225 monedas, vale, ok, pero tú sabes cuánto cuesta confeccionar la peluca, bastante, bastante más, o sea, me parece un chiste, estas monedas que nos están dando, seguimos con otro evento, que es, el evento de confección, vale, el evento de confección, donde tenemos el conjunto, de los jardines de Kensington, bueno, tenemos dos partes, por un lado tenemos, el evento de estamina, que es donde se consiguen, las plantillas, de este conjunto, y por otro lado, tenemos el evento de confección, que es donde, a cambio de que tú confecciones, al final es el conjunto entero, obtengas una serie de recompensas, no sé si habéis calculado, cuánta estamina necesitáis, para conseguir todas las plantillas, pero bueno, yo he sumado, la cantidad de moneditas, que me pide, por todas las prendas, y me han salido 2.905, se supone, que cada punto, del evento, es, una estamina, entonces serían 2.905 de estamina, vale, es bastante, o sea, es bastante, sobre todo para alguien, que no almacena estamina, o para alguien, que está jugando, un montón de libros a la vez, o sea, es difícil conseguir, tanta estamina, pero bueno, el caso, es que, una vez que ya tienes las plantillas, pasas al siguiente evento, que es la confección, aquí os voy a poner en pantalla, lo que cuesta, confeccionar, este conjunto entero, he omitido, la cantidad, de prendas de encuentros, que necesitamos, y me he centrado, únicamente, en las monedas, y los materiales de confección, y son los siguientes, necesitamos un total, de 144.180 monedas, 300 de lana, 173 de seda, 180 de plumas, 100 perlas, 191 de algodón, y 365 de cuero, como podéis ver, es bastante caro, confeccionar, este conjunto completo, sobre todo, como digo, teniendo en cuenta, que hay gente, que está confeccionando, un montón de prendas, de otros libros, de conjuntos especiales, y a lo mejor, pues no tienes esta cantidad, ¿vale? Por otro lado, vamos a ver, las recompensas, que nos da el juego, completando, la confección, de este conjunto, son las siguientes, 21.600 monedas, 45 de lana, 26 de seda, 27 plumas, 22 perlas, 35 de algodón, y 55 de cuero, como podéis ver, es vergonzoso, es un chiste, la recompensa, que te da, teniendo en cuenta, el gasto, que supone, viéndolo, desde el lado positivo, viéndolo, desde el lado bueno, como siempre, vamos a intentar, verle el lado bueno, a las cosas, sí que es verdad, que, si tú confeccionas, este conjunto, ahora, teniendo en cuenta, que te dan, estas recompensas, las recompensas, en lugar de verlas, como una recompensa, tienes que verlo, como un ahorro, es decir, confeccionar el conjunto, sin estas recompensas, te sale más caro, que si lo confeccionas, ahora, porque, en este caso, te estaría costando, pues, lo que os pongo en pantalla, es decir, un poquito menos, de lo que cuesta, originalmente, entonces, bueno, valorad vosotros, si os compensa, o no os compensa, confeccionarlo ahora, o no, si lo vais a confeccionar, por las recompensas, pues bueno, ya veis, que no son gran cosa, en mi caso, como yo ya lo tenía, confeccionado, directamente, me dan las recompensas, entonces, bueno, ya sabéis, que yo tenía la duda, de si nos la iban a dar, o no, al final, parece ser que sí, que si ya lo tienes confeccionado, directamente, te dan las recompensas, bueno, una cosa buena, que sacamos de aquí, ya para terminar, pues bueno, no quiero acabar este vídeo, quejándome, no quiero acabar este vídeo, negativamente, así que, os voy a enseñar algo bueno, algo bueno, que ha pasado el día de hoy, y es que, si habéis visto, el vídeo, de pasarela de moda, de los conjuntos de Cleopatra, ahí os decía, que, pues justamente, me faltaba, conseguir en Jerry, el traje de Campos de Aru, pues hoy, ¿qué creéis? Jerry deslumbrante, me ha beneficiado, me ha bendecido, bueno, tengo que decir, que parece que me lo ha dado, en plan, toma tu cochino vestido, porque antes de eso, me ha timado, me ha dado cosas repetidas, pero bueno, justo hice esa tirada, y ahí apareció, el conjunto, bueno, el conjunto no, porque completo no es, es solo el vestido, el vestido de Cleopatra, que yo quería, que yo estaba deseando, así que bueno, digamos que, dentro de todo lo malo, que ha pasado el día de hoy, ha pasado algo bueno, en mi caso, y es que he conseguido ese vestido, ahora solo necesito, que Lovecraft me bendiga, y me dé el casco, que lo estoy deseando, por mi parte nada más, diciendo abajo en los comentarios, vosotros que pensáis, de toda esta situación, que estamos viviendo, realmente creo que Time Princess, no sé, no sé si es que tenían ya, todos estos eventos, o todo este sistema, de implementar cada vez, más eventos de pago, en el juego, si lo tenían pensado, ya desde hace tiempo, y ahora digamos, que les es difícil, quitarlo, o cambiarlo, no sé si la funa, que le están haciendo, el boicot, que se le está haciendo, no sé si tendrá efectos, yo espero que sí, espero que aprendan, espero que, aprendan a no poner, tantos eventos juntos, porque los eventos, en sí no están mal, oye, yo los eventos, los veo bien, lo que pasa, es que todos de golpe, me parece excesivo, y el hecho, de que me metas, cada vez más, conjuntos de pago, en el juego, pues me parece, también excesivo, a ver, a ver qué pasa, yo espero, que recapaciten, y bueno, por mi parte, nada más, os leo en los comentarios, desahogaros ahí, si queréis, y pues nada, nos vemos en el próximo vídeo.